Muy buenos días amigos, ¿qué tal estamos? Un día más en el Santiago Bernabéu y un día más viendo el avance de las obras. Hoy es viernes 12 de noviembre, así que amigo quédate hasta el final del vídeo y acompáñame a recorrer los exteriores del Santiago Bernabéu y por supuesto, como no, a entrar al interior del estadio. Dale me gusta y suscríbete y activa las notificaciones si todavía eres nuevo en el canal y acompáñame a recorrer Rafael Salgado, la calle del Fondo Norte. Vemos cómo siguen trabajando en esas galerías interiores, muy próximas a la Torre C. Vemos los refuerzos ejecutados bajo esas costillas de hormigón. Seguimos avanzando y vemos también los trabajos en esta zona, donde ya han ejecutado esa extensión de las costillas de hormigón y se están centrando en retirar las distintas piezas metálicas de esos andamios. Vamos, echamos un vistazo interior a esas galerías del Santiago Bernabéu y seguimos recorriendo su fachada porque siguen trabajando con esa plataforma elevadora. Ejecutar esas perforaciones para introducir nuevas armaduras. Seguir realizando esos refuerzos que para ser tan pequeños como este que veis aquí, me parece increíble que tarden tanto en ejecutarse. Ahora dejamos la mirada, un vistazo general. Hoy sí que podemos ver esa plaquita metálica en los pequeños cuadrados de las costillas de hormigón. Ahí atrás, a través de la Torre A.P. podéis verlo. Y que ayer nos costaba tanto ver. Vamos a tomar esta toma general de la Torre C. Empezamos a enfilar ya Rafael Salgado. Y ahí arriba podemos observar cómo han retirado las últimas filas de hormigón del cuarto anfiteatro Fondo Norte. Ayer con las prisas y la poca luz que tenía ya por la tarde, no me detuve en mostraros esto. Ahí podéis ver cómo faltan esas últimas filas de hormigón. Y es que dentro de muy poco, en esa misma zona, veremos la misma actuación que ya hemos visto ejecutada en el fondo sur con la instalación de esas piezas blancas. Que vienen instaladas en esa parte superior para la posterior reinstalación de las grandes piezas de hormigón que antes ocupaban esa zona. Se han quitado, se instalan unas piezas blancas que unen de costilla a costilla y después se vuelve a instalar encima esas losas de hormigón. Como veis ahí, esos escalones. Que por cierto, ahora que me estoy fijando, aquí han retirado cinco y en el fondo sur retiraron tan solo cuatro. Vamos a un vistazo general de la fachada del fondo norte. Vamos a enfilar ya nuestro recorrido hacia la Torre D, viendo cómo sale por allí un gran trailer. A marcha atrás, completamente vacío. Ahora nos acercaremos a ver qué piezas han traído. Los trabajos en esta zona del fondo norte se centran sobre todo en la ejecución de estos tramos de escalera. Muy avanzados, vemos cómo siguen haciendo trabajos de soldadura en ese descansillo, bajo el antiguo cilindro de las escaleras. Y en esta zona aquí vemos ya cómo van aparcando las plataformas elevadoras. Mientras allá a lo lejos siguen trabajando las perforaciones que veíamos antes. Ahora tomando estas imágenes desde un plano opuesto. Y si volvemos más hacia la zona central vemos esos refuerzos con los paneles de encofrado ya colocados. Vamos a continuar nuestro recorrido hacia Padre Damián. Vemos grúas colocadas en esa zona. Vemos que están trabajando en esa zona donde debe crecer estos soportes metálicos. Metálicos hacia lo alto. Esa viga roja no es nueva, ¿no? Esa viga roja que vemos ahí abajo ya estaba colocada. Voy a tener que echarme un vistazo al vídeo de ayer, a ver si ya estaba puesta. Y esto aquí os lo tengo que compartir en algún vídeo futuro. Son soportes que crecen hacia lo alto para ejecutar unas zonas en voladizo en esta zona que estáis viendo aquí en imágenes. En el centro de vuestras pantallas. Llegamos al cruce de Rafael Salgado con Padre Damián. Mientras vamos cruzando, volvemos la mirada hacia atrás para ver el fondo norte. Como lo dejamos a nuestras espaldas y comenzamos a bajar por Padre Damián. Dirección Plaza Los Sagrados Corazones disfrutando del ejército de grúas y plataformas elevadoras que están trabajando en esta zona del estadio. Y ayer ya podíamos verlo a última hora de la tarde. Como asoman por ahí esas piezas blancas que han estado acopiadas durante mucho tiempo en el perímetro de la obra. Y que ya forman parte de esa cara lateral de la cercha del fondo norte. Novedades en el torreón. Han retirado la lona con el escudo en esta parte central. Porque están ejecutando la colocación de nuevos tramos de pasarelas, de barandillas, perdón. Ahí los podéis ver en imágenes por detrás todavía las pasarelas provisionales. Falta por completar ese esquinazo en este tercer nivel. Y si subimos otro poquito más al nivel superior vamos a ver cómo han colocado nuevos paneles en esa zona. Y ya se está preparando todo para ir dándole homogeneidad a esta zona del nuevo edificio del lateral este. Estos nuevos tramos de escaleras que muy pronto comenzarán a recibir al público del Santiago Bernabéu en los niveles más altos. Vamos a trabajar con otra plataforma elevadora en esa zona. Vemos cómo está un poquito raspado ahí el hormigón detrás de ese operario. Veis que no sigue igual de pulido, por así decirlo, que con los cortes que se habían ejecutado en esa visera. Veis esa parte que está muchísimo más lisa. Y esa parte de ahí que la han raspado y muy posiblemente ahí vayan a construir algo nuevo. Más trabajos en esta zona contigua a las estructuras de escalera del Torreón D. Más tirando hacia el fondo norte vemos ya todos los paneles de encofrado colocados en torno a ese pilar de hormigón que tiene que seguir ganando metros de altura. Y las estructuras de color rojo que van siendo cada vez más protagonistas. En esta fachada este el estadio las podemos ver por ahí detrás y vamos a fijarnos qué es lo que está sujetando esta grúa de Aguilar porque por ahí de atrás vemos colgar los cables. Vistazo general de la fachada del lateral este. Las estructuras rojas que veíamos ayer siguen ganando protagonismo y siguen avanzando metros y ya están muy próximas a encontrarse con este nuevo pilar que han debido instalar en la mañana de hoy. Y que os acerco en pantalla para que lo veáis con todos esos tensores provisionales hasta que vayan saliendo las distintas uniones hacia el resto de soportes y la fachada del estadio. Vemos todas las uniones preparadas. Llevamos la vista hacia el alto de la cubierta del lateral este. Tenemos trabajo en esa plataforma de andamios y por ahí detrás vemos las piezas que han estado instalando en la parte alta de la cubierta del lateral este y que llevo dos días pasando de ellas y me habéis echado la bronca y bien hecho en los comentarios. El usuario que me ha hecho los comentarios sabe quién es así que gracias por el recordatorio. Ayer quería haber hablado de ellas pero con la poca luz y demás tuve que hacer el vídeo muy rápido. A algunos os ha gustado lo de ayer al atardecer. De vez en cuando lo mismo me paso y hago algo así más ligerito por la tarde. Pero mientras tanto me gustaría venir en las horas que hay mejor luz para que podamos ver todo este tipo de detalles. Ahí arriba vemos cómo asoman las armaduras en ese tramo que muy pronto será hormigonado seguramente. Vamos a bajar para ir disfrutando de toda la estructura del nuevo edificio. Esta zona aquí ha crecido muy rápido estos días y seguimos viendo una gran cantidad de piezas rojas acopiadas detrás de las vallas en esta zona del estadio. Y todas van poquito a poco configurando ese gran mecano que es la estructura del nuevo edificio del lateral este. Aquí podéis ver mejor esas piezas de las que hablaba antes que estaban instalando en la parte superior de la megacercha número 4. Y ya sabéis que tenemos que seguir mirando hacia atrás para ver los avances. La colocación de todos esos paneles de encofrado que ayer todavía no estaban colocados a última hora de la tarde. Y esto sí que lo han puesto durante esta mañana. Así que con un poco de suerte de este finde vemos cómo hormigonan un nuevo tramo de ese pilar. Y después elevan la plataforma, crecen los andamios y a seguir colocando armaduras. Lleamos un tramo frontal. Me ha estado contando Jesús. Está ahí. Y esta mañana me he estado probando una riostra de ahí. Para conectarla ahí, exactamente ahí. La han probado y la han vuelto a bajar. Así que parece ser que se reactiva esta zona de la obra. Y por cierto, un detallito que he visto ahí al fondo. Ya habíamos visto tramos de escaleras colocados con ese aspecto metálico. O esos de ahí. Pero es que aquí a la derecha hay dos nuevos tramos. Y no brillan tanto. No sé si es que están hormigonados. Me lo parece porque se ven ahí una especie de cortes. Yo creo que son chapas también. Bueno, vamos a continuar. Plaza de los Sagrados Corazones y a recorrer Avenida de Concha Espina. A ver qué novedades encontramos por la zona del fondo sur. Por cierto, error mío que me estoy dando cuenta ahora. Ya tenemos un nuevo tramo hormigonado. De ese pilar de hormigón del lateral este más cercano hacia el Torreona. Y quedan por retirar los paneles de encofrado de esta cara que pega hacia el edificio. Y así que dentro de poco lo mismo que os he contado antes. A subir plataforma un nivel más. A subir andamios. A colocar armaduras. Y a hormigonar cuando sea posible. Mirad lo que tienen ahí. Es la riostra que han probado. Estamos ya asomándonos a la Plaza de Sagrados Corazones. A puntito de llegar al fondo sur. Desde aquí creo que lo vamos a poder ver mucho mejor. Ahí acercamos el zoom. Y vamos a acercar otro poquito más. Para que disfrutéis de hasta el último roce que tienen todas las piezas. Te vas a decir que si nos asomamos por aquí veremos que hay muchas más piezas de la cubierta acopiadas en esta zona. Echamos un vistazo hacia esa gran entrada. Y vemos ahí al fondo con esas piezas blancas delante de las que hemos estado hablando. Y las escaleras de subida. Echamos un vistazo general antes de cruzar. Para la fachada este del estadio. Y al fondo dentro de poco veremos alzarse ese nuevo pilar de hormigón. Comenzamos a recorrer la avenida de Concha Espina a fondo sur. Dirección a la torre B para empezar a subir por Paseo de la Castellana. Típica imagen que pienso sacar ya en todos los vídeos. Con las cuatro torres asomando al fondo. Y la estructura del edificio del lateral este. Ganando metros hasta unirse con las estructuras que parten desde el fondo sur. Se encontrarán en la parte media de la fachada de Padre Damián. Lo enfocamos ahí arriba porque tenemos trabajos en la parte superior de la cercha. Podemos intuir detrás de la valla la gran cantidad de piezas rojas que hay. Maquinaria para moverlas. Y aquí tenemos una parte del estadio que aunque está sufriendo constantes modificaciones. No lo vemos avanzar así a nivel macro. Desde que colocaron todas estas piezas que sirven para ese voladizo. Que os he comentado antes cuando estábamos en el fondo norte. Aquí se están produciendo muchísimos trabajos a nivel soldadura durante estos últimos días. Para conectar perfectamente todas estas piezas que van creciendo en el entorno de la puerta 40 junto a las costillas. Estamos llegando ya casi a la zona frontal de Avenida Concha Espina. Y si alzamos la mirada vemos cómo están trabajando ahí para colocar una nueva pieza. En esa zona de la fachada sur del estadio para esas plataformas que van creciendo tanto en el norte como en el sur del estadio. No confundir con el efecto óptico que provoca el sol en las gradas. Y mientras tanto aquí abajo ya han retirado absolutamente todas las estructuras de esas plataformas de trabajo contiguas a la fachada del estadio. Y llegaban desde la tienda del Real Madrid prácticamente recorriendo toda la fachada sur. Hasta la torre A ya está todo totalmente despejado y podemos observar muy bien los núcleos de escaleras que llegan también hasta una zona muy muy baja. No lo esperaba yo ver así también en el fondo sur. Vistazo general del fondo sur antes de continuar y vamos a fijarnos en esos trabajos. Desde otro punto de vista yo creo que esa pieza es una de las guías que van instaladas a lo largo de toda la costilla de hormigón. Y que posteriormente posibilita la instalación de esos tramos de escaleras o esas plataformas. Que en muchos casos yo creo que van a ser para la colocación de instalaciones. Y dejar las galerías lo más despejadas posibles y lo más limpias posibles. Grúas aparcadas en esta zona del fondo sur. Perdón, grúas no. Plataformas elevadoras. Estamos a la vista atrás para ver de dónde venimos. Ya casi hemos terminado de recorrer Avenida Concha Espina. Llegamos a la altura de la Torre B en esta Plaza de Lima. El cruce de Avenida Concha Espina con Paseo de la Castellana. Y ya solo nos queda recorrer todo el lateral oeste viendo los trabajos en la Viga Corona, Viga Museo o Megapórtico de Castellana. Y de Amaldo como queráis, avisa a qué zona me refiero. Y después accederemos al interior del estadio. Echamos un vistazo general a todas esas vigas ya colocadas que conectan la parte alta de la Torre B en el fondo sur con la Torre C. Yo creo que además ya tienen conectadas perpendicularmente esas piezas izadas en los últimos días, esos cordones 7 y 8. Y ahora se vienen trabajos importantes, podéis ver cómo van creciendo en toda la parte superior del cordón exterior y de distintos puntos de uniones. Esos andamios para el tránsito de los operarios en las partes más altas del estadio. Venga, vamos a cruzar a ver qué hay en la zona de copia de materiales. Y ahora nos vamos a asomar por la zona de copia de materiales a ver la sorpresa del día de hoy. Ya han llegado las enormes piezas que tienen que formar esa especie de conexiones piramidales en las esquinas del estadio, justo encima de los corners, concretamente de los corners que están en el lateral oeste, tanto en el fondo norte como en el fondo sur. Ya tenemos aquí cuatro y habrá que fijarse si en el fondo norte tenemos las mismas piezas y que habrá que seguir su instalación muy próximamente en cuanto terminen de conectar la cercha número 3 y número 4. Perdón, la 4 ya está, falta la 3. Y ahora entraremos al estadio a ver si ya están los andamios retirados mientras vemos la gran cantidad de tráfico que tenemos en la zona de la fachada oeste del estadio, que es la mayor parte de las plataformas elevadoras, están descansando, vemos piezas aquí acopiadas junto al perímetro de la obra y vemos otras allí delante de las que luego nos fijaremos cuando accedamos al Tour del Bernabéu. El evento de trabajos detenidos para seguir sacando escombros en esta zona sobre la puerta 18, aunque podríamos observar que había bastantes operarios en esa zona. Han retirado la pieza que había bajo esa unión en diagonal y que hemos estado siguiendo su evolución durante estos días. Ya vemos bastantes pernos colocados en las distintas uniones de las vigas. Vaya, justo en esa de ahí faltan, en la zona del alma. Pero bueno, muy muy avanzado todo y ya todas las conexiones entre el cordón exterior y el interior colocadas ya sean en perpendicular o en diagonal. La imagen general de la fachada principal del estadio, la que preside el Paseo de la Castellana y debo decir, chicos, que me he confundido, sigue faltando por colocar esa unión perpendicular que conecta cordón interior y cordón exterior. Vemos las abrazaderas que sujetan el cordón exterior. Imagino que simplemente provisional, pues hay que hacer algún mínimo movimiento o por simple sujeción. Vemos ahí esa unión que lleva ya bastante tiempo realizada con la pletina y los pernos y vamos a avanzar hacia el fondo norte, chicos, a ver qué nos encontramos. Vemos esa zona de ahí, podemos observar la pieza que ha estado estos días en esa zona y que ya no está instalada, yo creo que se estaban ayudando de ella para poder ejecutar alguna colocación de pernos. No sé, me sorprendía bastante, no tenía pinta de ser definitiva. Aquí podemos ver también los progresos en la colocación de los pernos en esa pletina exterior y en esta zona ya más cercana a la torre C, a puntito de completar nuestro recorrido exterior alrededor del estadio, vemos por esta zona todos los andamios que se están conformando a nivel de calle y que se están colocando sobre la cercha número 4. Tenemos ahí arriba en espera la cesta, desde la cual supervisan los trabajos en la cubierta. Y nos situamos en esta zona frontal a la torre C para ver las piezas que han llegado a esta zona de acopio de materiales. Las piezas siguen las mismas que veíamos ayer, acopiadas en esta zona de aquí. Y aquí a la derecha tenemos el camión, esas piezas metálicas y esos ganchos que se dan descargadas y acopiadas en esta zona de momento por aquí. Mi rastro de las grandes piezas que tienen que ir en la parte baja de la cubierta. Y tras completar la vuelta de honor alrededor del estadio, 360 grados, ponemos rumbo de nuevo hacia las taquillas del Tour del Bernabéu para acceder al interior y ver todos los cambios que se están produciendo. Nos asomamos y vemos las piezas destinadas a la cubierta del Santiago Bernabéu, tramos de barandillas para las pasarelas de servicio y esas piezas dentadas, ya conocidas por todos los veteranos del canal. Y estas de aquí, que sigo sin saber muy bien a dónde van. Bueno, lo metálico, gris son tramos del suelo, esos trámex, de las pasarelas de servicio que hay en las cerchas y en la cubierta del estadio. Comenzamos a subir y vemos esas piezas que veíamos antes a nivel de calle y que tienen que ir en la parte baja de la estructura. Bueno, se veía muy mal porque del ascensor tenía mierda para aburrir por fuera. Nos asomamos al lado de la plataforma de Castellana, sin novedades en el frente. Bueno, ahí tenemos piezas blancas que irán destinadas a la cubierta oeste del estadio y por aquí poquito más que añadir en la torre y en esas piezas que ya llevan mucho tiempo acopiadas en esa parte de la plataforma auxiliar de Castellana, la primera que hubo, de los pocos tramos que queda por demoler de la antigua plataforma auxiliar. Nos asomamos a esta zona, ya más cercana al fondo norte, mismas piezas esperando a ser colocadas. Al fondo vemos los andamios que se están montando en la zona de Paseo a la Castellana y de los que hemos hablado antes. Y posteriormente se izan y se colocan en la parte alta de las megacerchas. Y ahora nos vamos a ese mirador a ver los avances en el interior del campo. Y por fin amigos, interior de la casa de todos los madridistas, disfrutando de los avances y los cambios que se producen en el día de hoy. Ya sabes, nos vamos a sentar en estos blanditos asientos del segundo anfiteatro. Ponte cómodo, relájate y dale me gusta a este vídeo si te está pareciendo chulo. Suscríbete y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho. Vamos a seguir creciendo amigos. Pero antes de ver amigos, déjame darle la bienvenida a Carlos Alberto Macchi, un nuevo miembro premium del canal. Bienvenido amigo, muchas gracias por el apoyo que me das. Y si tú también quieres aparecer los vídeos y apoyarme un poquito más, hazte miembro del canal aquí abajo en el botoncito de unirse. Veamos qué grandes diferencias tenemos con respecto al día de ayer. Han retirado parte de los plásticos que había sobre el terreno de juego. La mayor parte de las lámparas se ven operativas cuidando del césped. Las han movido ayer por la noche. Estaban más situadas hacia el fondo norte. Hoy han avanzado hacia el fondo sur. Podemos ver cómo están llegando camiones con estos depósitos que se están encargando de bajar en aquella zona del lateral este con el fondo sur. ¿De qué serán esos depósitos que llevarán dentro? ¿O para qué servirán? Si alguno lo sabe, que lo ponga. Parece ser de combustible, ¿no? Bueno, nos privan un poquito de la visual de los trabajos que se están realizando en ese corner sur este, pero sí que podemos ver justo pegado a la cabina amarilla y hacia la izquierda, al lado de lo verde, podemos ver que han retirado ya los listones amarillos que hemos visto estos días y que ya se ve hormigón en esa zona, incluso en esa parte derecha de la cabina, donde apoya la pata hidráulica para estabilizar el camión. También vemos las armaduras y un poquito de hormigón. Así que ese murete parece ya estar completado. Vamos a seguir, aprovechando que estamos en el fondo sur. Han colocado, mira, novedades en el día de hoy. Han colocado ya esa pieza roja, ya lo intuíamos durante estos días en el canal porque os decía que estaban colocando los andamios. Vamos en toda esa zona del segundo anfiteatro para ayudar a la colocación de esas piezas. Dentro de poquito veremos también, o intuiremos más o menos porque nos tapará esa parte de la grada, la segunda pieza que falta por colocar y formará una estructura exactamente similar a las que vemos en esta zona más cercana al fondo norte, en la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro y que durante los próximos días esperemos ver ya cómo se empiezan a unir entre sí y esas dos piezas que convergen en la zona del tercer anfiteatro y que van divergiendo a medida que van subiendo hacia la parte superior. Hacemos un poquito vistazo de la parte superior de la cubierta. Desde aquí no intuimos, no podemos ver bien las piezas que veíamos desde Padre Damián. Antes de seguir avanzando vamos a echar un vistazo sobre las gradas del cuarto anfiteatro. No se aprecian cambios aparentes. Desde que hace unos días viésemos cómo movían canaletas de instalaciones y retirasen esas filas de asientos que en un futuro se volverán a colocar, no os preocupéis. Para terminar con la zona del fondo sur vamos a fijarnos en la gran cantidad de armaduras que ya han instalado y han introducido en el interior de la cueva. Vemos cómo hace tan solo unos días, si veis los vídeos anteriores, esto estaba a rebosar, a reventar de ferralla y ahora vemos cómo ha descendido un poquito la ocupación de la plataforma de trabajos del fondo sur. Vemos ahí esos tubos enroscados que creo que son los que se utilizan en los anclajes del muro pantalla con el terreno de juego y esas armaduras de gran longitud. Ahí al fondo, protegido por esa malla naranja, es la zona de acceso al túnel logístico en el fondo sur. Alejamos la mirada para disfrutar de la magnitud del Santiago Bernabéu, dirigiéndonos hacia el córner noroeste y acercamos la mirada porque vemos nuevos paneles de encofrado con listones en esa esquina, esos listones amarillos que vimos ayer ya que estaban siendo colocados dentro de un poquito. Veremos crecer las armaduras que parten desde esta zona baja de la grada este para completar un nuevo sector. Por detrás también podemos ver cómo tienen que completar. Vemos listones amarillos y armaduras, tienen que completar esa parte techada del túnel logístico y por detrás podemos ver cómo han dejado al descubierto unos pilares metálicos que tienen anotaciones en pintura naranja. Ahora seguimos avanzando, un vistazo general de ese córner noreste y nos acercamos a esa zona donde tienen que seguir retirando tierra para ejecutar la abertura de ese nuevo túnel de acceso al terreno de juego que no será una grada abatible, será como el túnel de carros que tenemos en el fondo sur y por el que accedió la portería el día del Borussia Dortmund. Bueno, ahí están metiendo más grupos electrógenos y vamos a seguir avanzando en el recorrido hacia esa zona para fijarnos bien en toda esa zona apuntalada. Haciendo transportadora de momento detenida sin sacar tierra del interior del estadio. Vemos cómo todavía tienen los plásticos colocados que como ya informamos en el vídeo de ayer es para cuidar del césped que ahora en Madrid está empezando a hacer mucho frío por las noches un frío muy seco, está empezando a helar pero hoy de momento día espectacular para disfrutar del Santiago Bernabéu. Nos acercamos un poco a la zona de banquillos momento sin novedades cambiamos levemente nuestra ubicación para tratar de fijarnos en los trabajos en la unión de la megacercha número 3 con la cercha del fondo norte la unión de abajo ya está ejecutada con esa pletina y en la parte de arriba intuyo que también me da la sensación de que ya está colocada. Echamos un poquito la mirada hacia atrás y disfrutamos del entramado metálico de la nueva cubierta oeste del estadio dirigiéndonos a la unión en el fondo sur siguen los andamios pues esta unión tenéis que ver que ya está ejecutada, ya está completada y lo próximo que veremos será desaparecer esos carretones y esas piezas amarillas que están apoyando sobre la cercha del fondo norte y fondo sur y que en cuanto culminen la maniobra de acople con esa última unión que veíamos en imágenes podrán ser retirados. Vamos a dirigir ahora nuestra mirada al interior de la cueva imagen espectacular la que publicó hace unos días FCC y en el que se puede ver ya la profundidad que llevan vemos en el murete interior como están colocadas esas armaduras que muy pronto serán hormigonadas para hacer ese murete contiguo continuo, perdón que va recorriendo los muros pantalla y ahora vamos a bajarnos a ver esas imágenes que tanto os gustan desde la zona de tribuna del fondo sur seguimos viendo como siguen reforzando las gradas la parte baja de la grada del primer anfiteatro echamos un vistazo con el zoom a esa zona de la grada del lateral oeste a ver si vemos algún detallito que contar han puesto ahí un grupo electrógeno ahí lo podéis ver similar a los que estaban metiendo antes en el estadio y vamos a seguir avanzando a lo largo de todas las gradas del lateral oeste disfrutamos del terreno de juego parcialmente cubierto por los plásticos y echamos un vistazo a la zona de banquillos esa zona de paso que han creado a lo largo de toda la banda por el paso de materiales y nada más amigos hoy innovamos un poquito con estas vistas de la cubierta del fondo norte a través de uno de los vomitorios espero que el vídeo te haya gustado si ha sido así dale me gusta suscríbete aquí abajo y activa las notificaciones y si quieres apoyarme un poquito más hazte miembro premium del canal te dejo por aquí nuevos vídeos para que sigas disfrutando del avance de las obras y la actualidad del Real Madrid nos vemos este fin de semana en nuevos vídeos directos hasta la próxima amigos y a la Madrid chao 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 Gracias.